Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo. En el que nadie espere que ser preferido pueda, por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí, a la sangre excede, el lugar que uno se hace, y sin mirar como nace, se mira como procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más garán y lucido. Porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser, es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Lo que hemos puesto al principio, pues es el elogio del ejército de Calderón de la Barca, que, por cierto, tenía orígenes santanderinos, su familia. Claro, sí, Calderón es un apellido muy montañés. Sí, y de hecho tiene una calle aquí muy importante, y una casa solariega que está a punto de derrumbarse, como tantas casas de aquí del norte, y de todas partes, que es una pena, ¿no? Y, bueno, pues hoy vamos a hablar de soldados, ¿no? Más que nada, vamos a hablar de la guerra puramente dicha. Hemos comentado hace no tanto el tema de los carteles, y, bueno, y más cositas. Vamos también a tener aquí con nosotros, dentro de poco, a un señor que escribió el libro que, para mí, es el mejor de la guerra civil, que lo tengo aquí en mis manos, que es un verdadero tesoro, que es el libro de España en llamas, entonces, saludo aquí de Mugarza, que tú me pasas su contacto. Es un referente, ese libro es una historia gráfica de la guerra civil, y es una obra única, diría yo. Sí, la verdad es que es impresionante. Yo ya te dije que yo lo leí con 17 años, se lo pedí prestado a mis abuelos, y, bueno, aluciné. O sea, me impresionó, me impresionó, porque es como vivir la guerra tal cual. Es un libro que yo solo dije a Gil Mugarza, digo, se nota que está escrito por un periodista, porque Gil Mugarza, el autor, es periodista, lo escribió, creo que en el año 68, y se nota que era periodista el que lo escribía, porque es como un relato cronológico total. Además, está muy bien, porque es, todos son fotos y fragmentos de prensa de la época, poesías, canciones, declaraciones de la gente de la época. O sea, hay poca opinión, ¿no? Hay unos pequeños resúmenes de cosas, pero muy pequeñitos, y pies de foto, pero todo lo demás es, o sea, no es del autor, es, el autor te está diciendo, mira, esto es lo que había, ¿no? Estos decían esto, estos decían lo otro. Bueno, pues sí, este libro, la verdad es que es una maravilla, ya dentro de poco estará el autor con nosotros, que también fue periodista en la Moncloa, bueno, conoció a personajes como Thor Scorseni o León de Grey, y, bueno, y a más gente de todo tipo de... Sí, a Luis Teichel, sí, sí, sí. Efectivamente, que, bueno, recuérdanos quién era, porque me lo hiciste esta mañana, pero no, ya se me ha vuelto a olvidar. Pues Luis Teichel era un médico que estuvo asistiendo a Franco en el último año, cuando ya estaba muy enfermo y tenía varios problemas ya, y, bueno, lo que pasa es que Luis Teichel era un gran activista, ¿no?, y un exponente del nacional sindicalismo, y luego, pues su labor humanitaria, pues ahí está, ¿no?, ahí está su legado, ¿no?, en África, ¿no?, donde estuvo ejerciendo como médico, y, pues allí, ayudando a las comunidades africanas, suministrándoles medicinas, pues me imagino que vacunándoles, curándoles... Facunándoles de verdad, ¿no?, no como ahora, quiere decir. Bueno, claro, claro, nada que ver con lo que estamos viviendo. Y yo a Luis Teichel sí que tuve la oportunidad de conocerle y de oírle, porque era un buen orador, era un tío que se le daba muy bien arengar, hacía unas arengas muy buenas. Y ya te digo, tengo un buen recuerdo de Luis Teichel, la vez que... ¿Mejor que Pedro Cerolo? Bastante mejor, sí. Para descanse, por cierto, porque ya sabes que es uno de nuestros oradores favoritos. Sí. Bueno, pues nada, si te parece, vinimos a empezar a hablar un poco de lo que es la guerra, sobre todo en el año en que el nuevo orden mundial perdió la guerra de España, perdió España, una apuesta que daban ya prácticamente por ganada. Yo quiero decir un poco a modo de introducción, vamos a hablar del 37, más que nada. En el 36, como todo el mundo sabe, pues empieza la guerra, pero se produce una especie de empate, tipo Primera Guerra Mundial, porque, bueno, en unas cuantas semanas, pues aunque el avance de los nacionales es brutal, el bando contrario no es capaz de sufocar lo que ellos llaman una rebelión. Tampoco el bando sublevado consigue que se subleven, entre comillas, lo de sublevarse, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo era el bando oficial. O sea que para unos eran ellos y para el otro, pues eran los otros, ¿no? Bueno, pues en ese empate que se produce, porque tampoco los sublevados consiguen acceso con la situación, pues pasa lo que queda del 36 y nos vamos a un 37 ya en el cual, pues cuando empieza ya la época realmente de hacer campañas, que es en la época del buen tiempo, porque la guerra es el año decisivo, diríamos, ¿no? Es el año decisivo total porque, por un lado, bueno, ambos bandos se organizan, pues digamos que rellenan sus cuadros, hacen unidades importantes, militares, que prácticamente España no tenía en ejército tampoco una fuerza de seguridad muy grande. Eso pasa como ahora, o sea, es un país como muy poco militarizado. Y, bueno, era una situación muy parecida a la actual, en ese sentido. Y luego, bueno, pues como no consiguen, ya digo, ni unos ni otros imponerse, pues se llega a una situación de trincheras tipo Primera Guerra Mundial. Bueno, sobre todo en sentidos concretos como Madrid, que era el gran objetivo de todos, ¿no? Para unos defenderlo y para otros tomarlo. Bueno, queda Madrid, queda el Frente del Norte y luego todo el Levante, ¿no? En manos de... Sí, pero me refiero en cuanto al tema de las trincheras, aunque al final todo frente tiene sus posiciones y tal, de eso hablaremos ahora también. Vamos a hablar de ello, de... Quiero decir que en el Frente de Madrid es donde más se veía la guerra tipo Primera Guerra Mundial, con las trincheras clarísimamente colocadas unas enfrente de otras, bueno... Sí, una guerra posicional. Sí, y con un empate táctico y estratégico muy fuerte, muy marcado, pero los nacionales están dispuestos a romperlo, mientras que el otro bando, pues está en una mentalidad completamente diferente que a mí me sigue sorprendiendo. A los nacionales de la época también les sorprendía muchísimo, es decir, les sorprendía que lo dando contrario, teniendo más medios y más apoyo internacional, y más todo, pues no avanzaran, que sería lo lógico, ¿no?, el tomar iniciativas... Eso es, eso es una cuestión de iniciativa. El Bando Nacional, si por algo se caracterizó, es por llevar siempre la iniciativa del conflicto y cuando perdía una posición, enseguida trataba de recuperarla, fuese como fuese. Sin embargo, el Bando Rojo, pues bueno, se planteó la guerra como una resistencia constante, ¿no?, es muy curioso, es muy difícil ganar una guerra así, ¿verdad? Bueno, yo diría que es imposible, o sea, estar siempre a la defensiva, a ver si ganas algún día, yo lo veo una locura, y vamos a ver cómo, ya digo, los nacionales de la época, porque vamos a ver la prensa de la época, por medio de España en llamas, pero también de mucha documentación que ha bajado de periódicos de la época, sobre todo, en concreto, de un periódico de Salamanca, que, bueno, utiliza un poco de referencia, y más que nada porque es que la prensa, también tengo pendiente de ver ahora la prensa contraria, ¿no?, del Gobierno de Madrid, pero es que mentían más que hablaban, o sea, es que era... De hecho, también en la prensa nacional de la época vamos a ver cómo se hacen constantes referencias, no solo al fracaso militar que tienen enfrente, ¿no?, que son incapaces de tomar la más mínima iniciativa, que no sea para cagarla, porque es que tomaban iniciativas, pero cuando las tomaban era peor, o sea, que también era normal que no quisieran tomarlas, porque yo creo que sabían con qué elementos humanos, a nivel de dirección contaban, ¿no?, pero también luego se hacen muchas referencias, constantes referencias al tema de las mentiras, ¿no?, o sea, en la prensa nacional se reprocha al bando contrario, bueno, aparte de matanzas en la retaguardia, bueno, todo lo que conlleva la ideología que estaban implantando en toda España, pues también se hacen unas constantes referencias a las mentiras, o sea, a las fake news que el bando llamado República, ¿no?, constantemente regalaba a sus lectores y a sus... bueno, radio oyentes, no había televisión, ¿no? Sí, era una guerra de desinformación, realmente. Sí, pero desinformación que incluso los propios... por ejemplo, los madrileños llevaron una ingrata sorpresa, bueno, supongo que los que, claro, lógicamente, los que estaban a favor de los llamados rebeldes, pues no tanto, ¿no?, pero llevaron una amarga sorpresa a los que sí estaban en las tesis del gobierno y, bueno, y en general, pues las tropas y todo lo que tenían allí, al darse cuenta de que los nacionales... o sea, que no estaban ganando la guerra, que los nacionales estaban avanzando y estaban a las puertas de Madrid en pocas semanas después de haber desembarcado, ¿no?, en el estrecho de Gibraltar con el ejército de África y que también el ejército del norte estaba avanzando, pero sobre todo el del sur, que fue el que llegó a Madrid, pues, hombre, fue una sorpresa... fue una... a medias una sorpresa y una... y la rabia, ¿no?, para mucha gente de... la sensación de que tu gobierno te ha engañado, ¿no?, que ha vuelto a pasar ahora con todo lo que hemos vivido últimamente, o sea, todas las fake news del gobierno... ¿quién ha mentido más que el propio Estado, no?, o sea, es casi... Sí, a partir del 37, digamos que el bandero rojo estaba más pendiente de lo que sucedía fuera de las fronteras que de ganar su propia guerra, porque ellos ya se sabían perdedores y lo que querían era prolongar la agonía para enlazar nuestro conflicto civil con la Segunda Guerra Mundial. Pero esa oportunidad nunca llegó. Mira, un ejemplo de fake news que en su día me impresionó muchísimo, ¿no? Bueno, todos sabemos que la guerra empezó el 18 de julio del 36, pues, diez días después, aparece esta noticia en la prensa. Bueno, todos sabemos también que el Alcázar de Toledo fue la primera gran batalla mediática mundial, ¿no?, antes que Madrid, porque el Alcázar de Toledo resistió durante 70 días hasta que... Fue un éxito propagandístico, ¿eh?, también. Fue un éxito y militar, porque que unos pocos consiguieran detener a todo un Estado, ¿no? O sea, unos cuantos funcionarios con unos cuantos voluntarios metidos en un castillo de la época del Imperio Español que consiguieran con lo que tenían ahí, que, bueno, armas tenían, porque tenían fusiles, tenían armas ligeras, pero no tenían nada parecido ni artillería ni a nada del estilo. Bueno, la clave fue la cimentación de roca madre, de puro granito, que la República no consiguió taladrar porque ellos intentaron horadar con dinamitas, con cargas de dinamitas, intentaron hacer túneles y acceder a los sótanos del Alcázar, pero no había manera porque la densidad de la roca y del granito que hay debajo del Alcázar era tal que no hubo manera. Y lo bombardearon por aire y con la policía incansablemente y con francotiradores también que le llamaban Paco. Pero ellos estaban en el sótano, ellos se guarecieron en el sótano. Los civiles, pero eran los que estaban de guardia, estaban en los muros, lógicamente repeliendo los constantes intentos de asaltos porque era un asedio, un asedio tipo medieval. Sí, bueno, de hecho, solo quedó una torre en pie, por decirlo de alguna manera, en pie, entre comillas, y desde la academia de infantería al otro lado del Tajo no paraban de lanzarles proyectiles. Sí, pero hubo varios intentos de minar el Alcázar, uno de los cuales resultó en medio, digamos, podríamos decir, un éxito porque finalmente trajeron mineros de Asturias, por cierto, para esta tarea, siguieron prácticamente volarlo por los aires. Creo que la explosión se escuchó hasta en Madrid, me suena, que en su momento lo leí, y que desde luego que había sido una cosa impresionante. Llamaron incluso al gobierno, en pleno, acudió a ver aquello, a ver cómo caía el orgullo. era un espectáculo, quisieron hacer como un atractivo turístico, entre comillas, incluso, pues gente que venía de Madrid, gente que voluntaria, pues yo me apunto y a ver, yo le pego tiros al Alcázar, como si fuese un divertimento, ¿sabes? Sí, era como, a ver, Madrid lo tenían más o menos asegurado por el momento porque todavía no estaba asediado, entonces salían columnas de Madrid, incluso había gente que creo que iba y efectivamente peleaban allí un rato y volvían a Madrid. Sí, como un entretenimiento, sí. Bueno, y porque también era el frente más cercano, entonces bueno, en Madrid tenía mucha gente y lógicamente los frentes estaban muy dispersos por todo el país, pues bueno, pues era lo fácil el decir, bueno, pues queréis pegar tiros, pues mira, en el Alcázar hay fascistas y pues les podéis disparar a placer, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, es que Moscardó lo que ocurría es que Moscardó tenía en el interior del Alcázar varios miles de cerrojos, que era una pieza fundamental para los fusiles y sin esa pieza no funcionaban los fusiles. Entonces el gobierno militar de Madrid le pidió los cerrojos. Sí, además esa conversación me encanta porque es muy soviética, el ministro, creo que fue el ministro de Defensa, bueno, un alto mando de Defensa del gobierno de Madrid le dijo le preguntó además tal cual, ¿no? Le dijo ¿es usted fiel a nosotros? ¿Podemos contar con usted? ¿Es usted fiel a la república? Conteste categóricamente. Y dijo Moscardó a la república española sí, a la rusa soviética no. Entonces lo otro entendido. Necesito que me entregue inmediatamente las municiones que guarda usted en el Alcázar y las armas. Los cerrojos, ¿eh? Sí, efectivamente, era más que nada los cerrojos y dijo Moscardó a eso respondió Moscardó yo no puedo poner esas armas en manos de las milicias marxistas. Entonces dijo esto al tomando está bien, entonces las tomaremos nosotros. Yo quiero aprovechar ahora que estamos hablando del Alcázar yo quiero mencionar otra resistencia numantina Pero, espera, espera, una cosa antes de nada perdona, es que quería contar lo de la fake news que la tengo de aquí delante. Ah, dime, dime, sí, sí. Te lo digo más que nada porque es que es un ejemplo de todas las veces que mintieron. Fueron miles, ¿no? la prensa llamada republicana, ¿no? Entonces, en el ahora, en un periódico muy típico de entonces, ya digo, diez días después de la guerra, cuando todavía quedaban 60 días para que el Alcázar fuera liberado, no tomado, pues estos mentirosos dijeron, de cinco en cinco, desarmados y con los brazos en alto, salen del Alcázar toledano los rebeldes que lo defendían. en un avance de 20 kilómetros en Somosierra, caen poderes de tropas y milicias, un convoy enemigo de armas, municiones y mantenencias. Bueno, eso puede ser. Luego, los sublevados de Córdoba dispuestos a rendirse a las tropas del gobierno, pero no a las milicias. Eso ya, la verdad, lo dudo. Tomaron Córdoba, ahora mismo dudo un poco, el frente del sur lo tengo un poco más perdido. Bueno, luego me lo miramos. Y luego, el cuartel de Loyola en San Sebastián hizo la bandera blanca. En cualquier caso, también cayó rápidamente Quipuzco en manos de los nacionales, pero vamos... Yo creo que es una fake incluso de Somosierra, porque en Somosierra fue la famosa batalla del Alto de los Leones. Y ahí mordieron el polvo también ellos, o sea que... Sí, ahí atacó al ejército del norte, que lo envolvía desde arriba, Madrid. Y bueno, que ibas a contar una anécdota, decías. Sí, a ver, yo quiero un poco hacer justicia, porque, es cierto que el Alcázar de Toledo fue una heroicidad que de hecho luego quedó como algo mítico, ¿no? Incluso en la Segunda Guerra Mundial, pues cuando los rusos invadieron Alemania, hubo castillos medievales alemanes en los que se resistía hasta el final y la propaganda de Joseph Goebbels lo presentaba como que había que resistir como en el Alcázar de Toledo. Sí, también los cadetes de la Escuela Militar de Francia, a pesar de sus oficiales, quisieron hacer su trabajo de fin de discurso sobre el Alcázar de Toledo porque les parecía una maravilla, ¿no? lo que habían hecho ahí. Sí, se hizo famoso en toda Europa la gesta de Moscardó, pero sin desmerecer en absoluto el tema del Alcázar de Toledo, yo quiero mencionar la enorme resistencia del general Fanjul en el cuartel de la montaña en Madrid. fue todavía más kamikaze, ¿no? Fue una acción en la que no tenían ninguna esperanza de poder triunfar y hay que recordarlo porque aquello no salió vivo nadie de allí. Y además era el regimiento Covadonga, si no recuerdo mal, fue el que resistió con el apoyo de 180 falangistas. Sí, de hecho tengo aquí un libro que se llama De almirante Cervera a comandante de Simancas. Lo tengo por aquí y lo compré más que nada porque como me ha pedido Cervera, pues y además siempre me ha impresionado también desde niño esa gesta, ¿no? Porque además la frase mítica de el enemigo está dentro, dirá sobre nosotros, ¿no? Cómo se inmolan allí diciéndole al Cervera que al almirante Cervera, al barco, que disparasen sobre el cuartel porque ya el enemigo había entrado y ya no, ya no, ya, vamos, que ya daba igual, ¿no? De causar bajas a fuego, fuego amigo o no. Entonces fue una cosa impresionante. Pero bueno, fueron los primeros compases de la guerra cuando todavía incluso ganaban algo, ¿no? Porque todavía en el principio, claro, el desorden de todo, como ellos contaban con más medios y el Bando Nacional además se iba, aunque el suyo se iba descomponiendo, pero el Bando Nacional se iba componiendo, o sea que mientras unos iban hacia abajo desde el principio más o menos, digamos, iban a peor en su situación en comparación con los otros, ¿no? Los del gobierno de Madrid, los nacionales iban, sí, iban organizando así y demás, pero es que empezaron de absolutamente de cero. No tenían nada, no tenían ni siquiera, formaron un estado que es el estado actual, o sea, el estado actual es el heredero de ese, no del otro. El otro fue fagocitado, fue fagocitado por el, por el estado del público. El primer estado, el primer estado de derecho, que de esto habla Serrano Suñez, pues lo redacta precisamente uno de ellos, fue Serrano Suñez, el que en el gobierno de Salamanca, pues, elabora un, un, un estado de derecho, una, una legislación y un código penal y, bueno, como él era jurista y así empezó todo, efectivamente, con unos medios propagandísticos muy precarios, muy escasos y con un apoyo, por ejemplo, de aviación alemán que tardó meses en llegar, ¿eh? Sí, sí, no, si al final, al principio la superioridad sobre todo aérea era donde más se notaba, ¿no? Claro. La superioridad del frente, en el frente del bando más llamado republicano en todos los, en todos los campos y sobre todo en el marítimo y en el aéreo, ¿no? Pero ellos, pero en general disponían de todo, o sea, tenían mucho más de todo, más moderno, mejores tanques, mejores aviones, mejor todo, y lo único que no, que no tenía superioridad eran la gente, ¿no? O sea, esto, tampoco hay que tener ningún complejo, lo digo por quien se ofenda por decir esto, pero vamos a ver, es que es una cosa que está constatada, o sea, por algo perdieron la guerra, si no hubieran ganado, si hubieran tenido gente más preparada y más organizada, sobre todo, porque al final era un tema de organización, no necesariamente con lo que tenían, si hubieran tenido un mando único, aunque lo que tenían muchas veces dejaba mucho que desear en cuanto a mandos intermedios y bueno, pues en general, claro, es que hay que ir también al espíritu de lo que era ese bando, se quería ceder a una revolución del proletariado, o sea, que el que menos sabía que era el proletario, era el que tenía que tomar las decisiones. Y lo que es más, lo que es más absurdo, querían primero hacer la revolución y luego ganar la guerra. Efectivamente. pero eso fue un flaco favor que se hicieron a ellos mismos, ¿no? Al final, entonces, bueno, si te parece bien, vamos a hablar... Pero yo quiero remarcar una cuestión que muchas veces se pasa por alto y es que el bando gubernamental no solamente recibió material de la Unión Soviética, sino asesores militares. No, y pilotos y de todo, y tantistas y de todo. Pilotos y asesores que eran técnicos, ingenieros e instructores militares que daban formación técnica a las tropas de élite y a todo el organigrama que tenían porque también ellos tenían sus divisiones de élite. Por ejemplo, la tercera brigada mixta era una división de élite. Sí, además lo de las brigadas mixtas es un concepto que era muy moderno para la época y que ahora se aplica todavía en el texto español, bueno, en lo que queda de él. Y bueno, pues la verdad es que organizativamente en ese sentido, por ejemplo, eran mejores, estaban mejor organizadas que las brigadas, digamos, de infantería, artillería, etcétera, que había en el sector nacional que eran más como, como diríamos, pues eran como monolíticas, Aquí solo infantería, aquí solo artillería. Sin embargo, las brigadas mixtas, como su propio nombre indica, pues, bueno, pues eran, combinaban muy bien las armas para que fueran unidades independientes, que, bueno, era un concepto muy moderno para la época. Pero es que muchas cosas que ahora son obvias estaban empezando entonces. Tú el otro día comentabas esta batalla que yo le doy tanta importancia porque yo creo que la tiene, que es la de Brunete, la primera gran batalla de la historia real, o sea, moderna. Ahí empieza, en Brunete comienza la guerra moderna. La guerra con tecnología y como tal y como la conocemos y tal y como luego después se aplicó en la Segunda Guerra Mundial. Es Brunete el primer capítulo. Sí, efectivamente. Y la de la brigada mixta, la tercera en concreto, que era la más elitista, la más eficiente, además, porque de hecho estaba dirigida por comunistas y era un apéndice de Moscú, o sea, era una división moscovita. Y ahí sí había disciplina, ahí no había asambleas, ni había insurrecciones, ni había indisciplina. Aquello funcionaba. Pero hay que recordar que la tercera brigada mixta se fija, o sea, digamos que la brigada de élite es el quinto regimiento, el modelo por el cual, digamos, el bando gubernamental se rige para hacer esas fuerzas de élite es el quinto regimiento, el famoso quinto regimiento en el que estaba la florinata de la república, digamos, los mejores ingenieros estaban allí, incluso los mejores intelectuales de una manera u otra colaboraban con el quinto regimiento cuando no militaban y estaban en el frente con el quinto regimiento como es el caso de Miguel Hernández. Sí, una persona de la que tenemos que hacer algún vídeo un día de estos porque también me parece bastante interesante aspectos concretos que incluso me has contado tú porque la verdad es que con esto nunca dejas de sorprenderte, o sea, ya te dije antes, ¿te acuerdas? que te iba a comentar datos que te iban a sorprender muchísimo, bueno, datos y anécdotas y cosas que salen en la prensa, ¿no?, de esos días, de esos días revolucionarios y heroicos, ¿no? Sí, tú también siempre me cuentas cosas cuando hablamos en nuestras conversaciones sobre aspectos completamente inauditos, ¿no? Había, por ejemplo, ahora me comentabas que luego si nos acordamos, bueno, si quieres contarlo ya, lo del tema de que la canción, una de las más famosas de la guerra civil que se ataca al bando llamado republicano, la de Ay Carmela, ¿no?, se llama así, que no es precisamente una canción de izquierda. No, 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 para nada, lo que pasa que sí que es cierto que se popularizó precisamente en la Brigada Amnistas, en la Batalla del Ebro precisamente fue, en el año 38 y es una canción del año 38 del frente de la Batalla del Ebro pero por casualidad surgió en las en las fuerzas gubernamentales pero es, de hecho, es un himno, una canción de la guerra de la independencia. Pues mira, que es curioso, De la guerra de la independencia. Yo no sabía que era tan antigua. Y de hecho, los requetes tenían su propia versión con la misma melodía. Hay unas canciones, la verdad, que preciosas de esta época para el que diga que la música militar que es una mierda y aunque esto no es exactamente una canción igual militar, ¿no?, propiamente dicha, en Perú. No, la verdad que para nada para nada militar, es, no sé, bueno, es una herda al ocio, al poco ocio que podía tener un soldado, ¿no?, que es, pues reunirte con tus camaradas y pasar la botella, la bota de vino y encenderte un poco, ¿no?, que la canción va de eso, ¿no?, de cogerse una melotea, ¿no?, va de eso la canción. Sí, hombre, los pobres, la verdad, tuvieron que pasar mucho, sobre todo cuando estaban en el frente. Pues nada, voy a empezar a comentar cosas de la prensa, si te parece, las vamos, pues luego, recomendando nosotros, aquí en Petit Comité. bueno, mira, para empezar, yo empecé a rebuscar en los archivos de esta historia por medio, pues, buscando sobre todo una unidad en concreto, que es la que a mí me parece más interesante de toda la guerra, que es la división 13, que era apodada la mano negra, ¿no?, y la verdad es que, bueno, a veces cuesta encontrar información, justo cuando quieres buscar una cosa, ¿no?, es justo cuando menos encuentras. Pero bueno, todo lo que podáis encontrar de esto, pues mandármelo, porque la verdad es que me interesa muchísimo, ¿no? Esa era la que decían, la que decían, con la 13 no hay quien pueda, ¿no? Con la 13 no hay quien pueda, efectivamente, y que además su lema, curiosamente, bueno, su emblema es una mano de Fátima negra sobre un escudo rojo, ¿no?, que es muy, para empezar, es muy poderosa, ¿no?, la imagen, y luego su emblema, su lema en árabe, que me lo tuvo que traducir una amiga marroquí, porque yo no lo entendía, la verdad, lógicamente, significa quién ganó la batalla, ¿no?, ¿por qué? Porque esta división nace precisamente en Brunete, nace en esa batalla, o sea, para que nos hagamos una idea de que no es que empiece la guerra y hay dos ejércitos y ya está todo hecho y entonces hay que pelear, no, los ejércitos se fueron formando, conformando, en el caso nacional iban creciendo, más que nada, iban hacia arriba, ¿no?, siempre, en el ejército contrario, bueno, aunque fueron movilizando cada vez más fuerzas, pues ya hay algún momento en que, claro, como van perdiendo territorios y van desmordilizando a su propia gente, etc., pues van para abajo, ¿no?, pero bueno, lo que quiero decir es que fueron ejércitos que se fueron formando sobre la marcha, el 95% de la población no tenía prácticamente ni experiencia militar, muchos, la mayoría, la gran mayoría ni siquiera habían hecho a la mili, porque estamos hablando de que era un ejército que había en esa época muy pequeño, bueno, pues las fuerzas de seguridad en general lo eran, no eran una cosa masiva, la cosa masiva fue en la guerra civil, pero se movilizó, se movilizó gente que nunca hubiera ido al frente, si no, o sea, gente que no sabía nada. Es que de hecho las brigadas mixtas, por ejemplo, que antes hemos hablado de ellas, estaban formadas por carabineros, por militares profesionales, por eso eran de élite, también. Bueno, y también porque estarían encuadradas, vamos a ver, en ambos bandos pasó lo mismo, es decir, había, pues, en ambos bandos había, pues, lo que podríamos decir, tropas de élite, tropas profesionales, que en el caso de los nacionales, pues eran también carabineros, por ejemplo, en el caso de Palencia, ¿no? En el caso de mi, de mi, del hermano de mi abuelo, pues, los que fueron por allí a carrera de los condes a darle las armas eran carabineros, eran profesionales. Sin embargo, luego cuando fue al frente en Madrid, en Robledo de Chabela, pues encontraron también con carabineros, pero en el bando de enfrente, ¿no? Entonces, los que tenían, los profesionales marcaron el paso, los que ya tenían experiencia militar fueron los protagonistas desde el principio. Claro. Luego ya la cosa cambió, mucha gente que no tenía experiencia previa, pues destacaron, aprendieron rápido, no tuvieron más remedio tampoco y, bueno, pues hubo gente que de no tener, de no saber ni cómo era un fusil, pues se convirtieron en héroes militares y tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que efectivamente en el caso nacional pues eran los que, los que dieron forma al ejército nacional, sobre todo en tierra, ¿no? Eran los, pues los que ya estaban, bueno, en mar también en todas partes, pero los que ya estaban, es decir, los moros, los moros que ya eran de regulares y demás, porque no todos los moros también venían con experiencia militar, la mayoría también venían de las cávilas del Rif o del Marruecos francés y de muchos sitios. Estos eran, la 13, la 13 eran tropas de Yahweh, pero la 13, te pregunto, la 13 eran tropas de Yahweh, ¿no? Eran las tropas de Yahweh, efectivamente, eran, era una, a ver, era una división que pasó por varias manos, porque también la mandó este, ¿cómo se llamaba? Iniesta Cano, que fue muy famoso hasta el final en el bando franquista, hasta el final del franquismo y después, que era fascista convencido además, luego también la mandó Barrón, bueno, hubo varios, pero claro, a nivel estratégico, porque Yahweh era un espadón del, del, del Instituto Nacional, o sea, Yahweh estaba debajo de Franco, no estaba, no había tenido ya nadie por encima, había determinados mandos que eran, pues, eran, eran los, digamos, los primus interparis, ¿no? Y eligieron a uno de ellos que era Franco para que mandara todo, eran los que de verdad tomaban las decisiones y los que tenían todo el peso de, y luego había otros, que eran, pues los que se acabó de nombrar, Barrón, pues Iniesta Cano y en el otro bando pues podría ser, pues, Modesto a lo mejor o, bueno, pues había una, una serie de, o Lister, ¿no? Había una serie de, de mandos que eran los que estaban operativos en el campo de batalla siempre y eran los que estaban con las unidades, eran los que, los, los, los tácticos, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero sí, esta división pues se forma a base de moros, legionarios, falangistas, algunos, algunos también creo que requetes, bueno, los nacionalistas, yo creo que tendían a, a unir mucho, o sea, que no hubiera unidades que solo fueran de esto o del otro, ¿no? En lo posible y, y las unidades de élite del ejército nacional eran legionarios, regulares y brigadistas de Navarra, sobre todo. Pero, yo quería puntualizar, la guerra en realidad en la península empieza el 19 de julio porque, digamos que para, para movilizar precisamente a estas tropas de las que hablas se tuvo que hacer otra proeza que nunca antes se había hecho. O sea, esto también fue el famoso puente aéreo, pero el famoso puente aéreo era algo pionero, o sea, se estaban, se ensayó aquí. El 18 de julio se hizo un puente aéreo desde África hasta, creo que era Sevilla, ¿no? Es donde aterrizaron. Sí, sí, sí. Efectivamente, sí. Y eso jamás se había hecho. Los con Junkers que les prestaron los alemanes. Pero los Junkers llegaron... los nacionales. Pero los Junkers llegaron un poco tarde, al principio se hizo sin aviones alemanes. Los Junkers hay que decir que son bombarderos medios, bueno, más bien pequeños. Son trimotores, sí. Sí, la Alemania nunca tuvo bombarderos pesados como tuvieron los aliados. Nunca, nunca. Pero claro, en esa época no existía el bombardero pesado. Entonces era un avión súper moderno. España fue el laboratorio de guerra de todas las potencias. O sea, aquí hubo el armamento militar de primera generación de toda... O sea, para que luego digan que no fue la primera batalla de la Guerra Mundial, la primera campaña, o el primer episodio, la guerra civil. Pues sí lo fue, porque es que eran los mismos luchando con las mismas armas. O sea, un poco lo que es Siria ahora, en esta Tercera Guerra Mundial, lo era España en ese momento e inclusive con más intensidad. Porque eran realmente dos bandos que eran dos bandos. eran dos gobiernos que lucharon a muerte entre sí por, primero, la batalla de la propaganda. Es decir, no, es que nosotros somos los buenos, somos el verdadero Estado oficial. Los dos bandos se arrogaron esa... De hecho, ahora que lo mencionas, el bando gubernamental, lo primero que hizo, y en eso estuvieron muy astutos, y me parece que hay que reconocer que en las décadas posteriores siguieron siendo muy astutos. Lo primero que hicieron fue apoderarse y apropiarse de todos los intelectuales que pudieron. Muchos de ellos colaboraron con la República o con el Frente Popular de buena gana y otros de mala gana. Y otros, como Ortega y Gasset, se tuvieron que ir a España porque no quisieron colaborar con ellos. Pero prácticamente les estaban obligando a firmar un manifiesto... O un abono que también salió pitando de allí porque se le podía encargar. A Ortega y Gasset querían obligarle a firmar su adhesión a los... a la asociación de intelectuales y artistas antifascistas, pero querían que firmase con una pistola en la cabeza. Firme, firme usted. Y apuntándole con una pistola en la cabeza, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Pero al final lo que hizo Ortega y Gasset del hombre fue irse. Se fue. Sí, porque... Pero bueno, a él todavía le dieron el beneficio de la duda porque como era de los que habían impulsado la Segunda República con el doctor Marañón, con López de Ayala, etcétera, pues bueno, pues tenía una cierta... Bueno, pensaban ellos que igual tendrían una predisposición a apoyarles, cosa que era completamente al contrario. O sea, esos tres intelectuales que fueron los que hicieron el manifiesto de la Segunda República y todo esto, que eran liberales además, o sea, no eran ni fascistas ni comunistas, eran liberales. Eran gente pues bastante asimilable a lo que pueda ser, ¿no? La clase media de hoy e intelectuales de hoy. Sí, Ortega era liberal con cierta cercanía al fascismo, pero liberal en todo caso, sí. Sí, pero luego abominaron completamente de la Segunda República en que se había convertido en un campo de batalla entre unos y otros y en concreto la izquierda constantemente intentando imponer sus tesis y que no hubiera más elecciones y usar el Parlamento como un... usar la democracia como un vehículo para apoderarse del poder, ¿no? Es lo que han hecho muchas dictaduras. Bueno, realmente incluso el propio Largo Caballero lo decía en sus discursos, para nosotros la República solo es un trampolín hacia la dictadura del proletariado, hacia la revolución. Claro, es que lo reconocían e incluso en el 34 dijeron si no ganamos las elecciones vamos a la guerra. Entonces... Claro, sí. La hemeroteca está ahí, o sea, y también los otros intentaron, bueno, pues la Sanjurjada, bueno, eran tiempos donde, bueno, se sabía, unos y otros sabían que no podían convivir, dos formas... Pero la Sanjurjada, pero la Sanjurjada lo que quería era poner al Rux, ¿no? Y al Partido Radical, que era como el Ciudadanos de la época, un partido tibio. Sí, bueno, claro, utilizaron todas las añagazas posibles para ir acercando el arco a su sardina hasta que lo consiguieron. Se hicieron de repente con todo el poder y ya no quisieron soltarlo más. Pero bueno... Pero para ellos la república era una etapa de transición hacia una revolución. Sí, eso está claro. Ellos estaban en una transición, todo era provisional y estaban en una transición hacia otra cosa, hacia otro mundo, hacia otro mundo. Ellos miraban hacia Moscú, su referente era Moscú. Aquí, mira, hay una anécdota en España en llamas. Dice Bertrand Güell, en Preparación y Desarrollo del Aranzamiento Nacional, un libro que escribió. La división de Valladolid fue la primera en España que se alzó en armas contra el gobierno. A las ocho y media de la noche del 17 de julio, los tenientes señores Cuadra y Fernández Sanz, con guardias de seguridad, asalto, falangistas y requetes, toman los edificios de correos y telegrafos, la telefónica y la estación de radio de Valladolid. Qué importante, ¿no? Tomar siempre las... Claro. ...las comunicaciones sociales. En el punto principal de la división, en una habitación, el general Saliquet está reunido con el general Molero. El primero propone el segundo una fórmula para andar de acuerdo con un movimiento militar, fórmula que el general Molero no acepta. Le hace serias consideraciones sobre la situación y el momento y el coronel Q, ordenado por Molero, que no sé quién es el coronel Q, pero bueno, intenta llamar a Madrid para comunicar lo que ocurre, pero no lo consigue porque ya se había cortado la línea telefónica. ¿Veis los sabotajes? Empezaron desde el principio por unos y otros para... Claro. ...intentar aislar a los que no estaban de acuerdo con unos y hacerse con la situación. La discusión entre ambos generales se prolonga y toma caracteres de verdadera pelea. Molero le amenaza con detenerle. Un ayudante de Molero, Riobó, desde detrás de una cortina dispara con una pistola contra el grupo de Saliquet. Llega al teniente coronel Uzquiano y mata a un falangista. Los del grupo contestan y cae herido el agresor, el otro ayudante del general, Liberal, y el propio general Molero. Liberal debe ser desopellido. Aquello fue una verdadera batalla en que los tiros se disparaban a boca de jarro. Así se toma la división de Valladolid y con ella Ávila, Zamora, Salamanca, Medina del Campo, Segovia, etc. O sea, fijarán lo importante que era tomar una capital en general, ¿no?, como Valladolid. A las tres y media de la noche, próximamente, comenzaron a salir las tropas de los respectivos cuarteles de las distintas armas, dirigiéndose al cuartel de la división. A su paso por las calles, las tropas eran aclamadas con prolongados aplausos y vivas a España. A las dos de la madrugada, el general Sariquet dispuso la declaración del estado de guerra. Claro. Que no era ningún fascista, ni era un tío, que hasta donde yo tengo entendido era monárquico, y creo que era el jefe del ejército del centro, era uno de los grandes, digamos, tipo Yahweh, o sea, un tío de los que tomara la decisión de elegir a Franco como jefe de estado. Pero bueno, si te iba a comentar, aquí ya digo, lo de, pasando ya al 37, que era el año del que más íbamos a hablar. Se estableció en Salamanca el gobierno, el primer gobierno. Sí, primero en Salamanca y después, muy poco después, en Burgos. En Burgos, sí, señor. Pues hablando desde el hospital de Oña, ¿no? Es una noticia desde la precha de la época, ¿no? En unos artículos, voy a proponerme a recordar los hechos más salientes realizados por el Batallón de Cazadores de Ceuta número 7, 262, perteneciente a una de las divisiones más poderosas que bajo las órdenes del caudillo Franco lucha incansable por la victoria de esta Santa Cruzada. Me refiero a la 13 división, la que hablábamos antes, ¿no? Sí. Perteneciente al cuerpo de ejército marroquí y mandada por el valiente general X. Con el sobrenombre de la mano negra, la conocen y temen los marxistas. Desde el inolvidable 25 de julio próximo pasado, esto también no lo entiendo muy bien, hay veces que yo creo que le falla la tecla, ¿no? En que el enemigo comenzó una de las mayores locuras que imaginarse puedan, aquí estamos hablando ya del final de la guerra, el paso del caudaloso Ebro con su ejército incapaz de acometer empresa alguna de envergadura y mucho menos esa de dificilísima, por no decir imposible, realización, hasta el 21 de septiembre en que caí herido por las inmediaciones del pueblo tarraconense de Villalba de los Arcos, recuerdo perfectamente los hechos a los que me refiero. Bueno, pues ya sigue luego hablando de más cosas, pero me hizo mucha gracia esto, sobre todo por la presentación que hace de la 13 división, ¿no? Que fue la mejor del ejército nacional, perteneciente al cuerpo del ejército marroquí y bueno, pues que vemos que la temen los marxistas y la conocen como la mano negra y hablan, sobre todo, lo que más gracia me hace es como dice esto, ¿no? Dice que el novedable 25 de julio pasado que era del año 38 ya cuando pasan el Ebro el ejército llamado popular, bueno, republicano como lo quieras llamar, con su ejército capaz de acometer de impresa alguna envergadura y mucho menos esa que es dificilísima por no decir imposible de realización, o sea, esto hasta el final de la guerra porque la batalla del Ebro como todo el mundo sabe es la última gran operación de toda la guerra, la mayor, es que no les quedaba ya otra, ¿eh, Miguel? No les quedaba otra. Bueno, yo tengo mis dudas ahí, pero bueno, desde luego hacer eso era, yo creo que ya darse la sobra al cuello, pero bueno, yo no sé si hubiera hecho eso u otra cosa, luego si quieres entramos en consideraciones, pero el caso es que que ellos, la prensa propia del régimen se asombra, ¿no?, del régimen nacional de que estos tíos, o sea, dicen, no solo son incapaces de hacer ninguna operación que merezca realmente la pena, sino que encima se lanzan a hacer esto que era prácticamente una locura que igual el régimen nacional igual lo hubiera podido lograr contra estos, ¿no?, pero para la viceversa era completamente imposible, era soñar despiertos, ¿no? Bueno, a ver, ellos, ellos intentaron intentaron construir puentes sobre el Ebro porque sí que es verdad que tenían algunos ingenieros bastante competentes, pero es que claro, la aviación nacional les destruía todos los puentes y aparte luego provocaban crecidas con las presas y bueno, hacían... Sí que intentaron, o sea, hicieron, los ingenieros del Frente Popular trabajaron al 100% y además, según les destruía la aviación nacional el puente, volvían a construir otro, ¿eh? O sea, echaron, pusieron toda la carne en el asador y les salió mala cosa, pero desde luego fue la batalla decisiva la que ya fue el golpe de gracia, ¿no? Para el bando Frente Populista, ¿no? Aquí, de hecho, hay un artículo que también me hizo mucha gracia que se llama Desbandada, ¿no? Y pone, los bandidos se desbandan y ahí la síntesis elocuente de la situación en el campo marxista desde que empezaron a tronar nuestros cañones y sobre todo desde que se hundió la republiquilla de Euskadi. Antes, cuando el bandidaje masónico estaba a la orden del día, diriese que el cuerpo de España era el lugar de cita para todos los sinistros pajarracos que oteaban voraces en el panorama del mundo o lesqueando una presa en que saciar sus gaznates ávidos. Todos se unían con afán común. Parece que está hablando de ahora, ¿no? Sí. Hace bastante. Los republicanos se unieron a los socialistas, conjunción republicano-socialista de los constituyentes. Los socialistas se mezclaron con los radicales, Partido Radical Socialista de Albornoz y Marcelino Domingo. Los radicales disidentes aglomeraron también en el apretado haz, bueno, hay un montón de siglas y por fin hasta los más irreconciliables enemigos, los comunistas y los anarquistas, los socialistas y los liberales, los separatistas y los unitarios se apelotonaron en el Frente Popular para caer sobre España y devorar la presa. De Moscú, de París, de Londres, de todos los refugios seguros y distantes donde espiaban sus pasadas culpas fueron llegando los trágicos buitres de la revolución al olor suculento de la carne. Más todavía, no solamente los revolucionarios nacidos en España sino hasta los gerifantes extranjeros de la mazonería y del caos acudían presurosos a España en busca del botín. En Madrid huimos de discursear a de Kerensky. En Asturias aparecieron técnicos franceses y agitadores rusos. Hasta en el Parlamento español tomaban asientos extranjeros como Margarita Nelken mientras españoles auténticos como el Cardenal Segura, Primo de Rivera y Cabo Sotelo eran desterrados y encarcelados o asesinados. La orgía de los bandidos había llegado a su momento cumbre. La sangre de las víctimas sustituía el vino en los postres. El humo de los sabanos cedía de su puesto al humo de las iglesias incendiadas. Europa entera contemplaba horrorizada el trágico festín y escuchaba empavorecida el brindis macabro de la muerte. Casas viejas, figols, villacisneros, cementerio del Este, paseo de la Castellana, parque de María Luisa. Pero hay aquí que en esta nueva y sacrílica cena de Balthasar aparecen justicieras las palabras de la Biblia. Mane, tekel, pares. Bueno, esto para que no sepa un poco de qué va la Biblia es una anécdota que pasa en, creo que en Babilonia que aparece una mano, la mano de Dios, escriben una pared en medio de una orgía que se ha acabado la fiesta y al día siguiente los persas toman Babilonia. Franco, Mola, Kipo de Llano han sustituido a Mane, tekel, pares. Resuena el estampido del cañón y los alientes derriban las mesas, arramblan con el oro de las vajillas y saltan por las ventanas de la frontera a lo más seguro y recóndito del extranjero. ¿Qué fue lo que hicieron? Allá van, allá van. ¿Quién podría contarlos? Largo Caballero, Portela Valladares, Jiménez Asúa, Osorio Gallardo, la Generalidad casi en pleno, el Gobiernito del Cádiz medio incorporación. Y Portela Valladares que si no recuerdo mal era masón de grado 33, por cierto. Sí, bueno, efectivamente, en la trágica comedia de la desbandada los bandidos menores obstruyen el paso de los mayores bandidos. Así Jiménez, encerrados en el comedor vacío, hazaña y compáns, negrín y prieto. Ya se escaparon. Bueno, no gimieron mucho porque negrín en concreto escapó con toda la pasta. Otra cosa es con pan su hazaña, que morieron pobres. Es verdad que en el bando frente populista es cierto que había una pequeña minoría de liberales. Eso es cierto. En el PSOE esta facción liberal la lideraba Besteiro. Sí, sí, efectivamente, que ahora se le quiere como rehabilitar y convertir en el... Cuando creo que murió renegando, es que todos estos... Luego, la mayoría renegaron de todo lo que habían hecho y de todo lo que había pasado. Bueno, a ver, Besteiro... Es que Besteiro, el hombre, se vio... se vio... se vio en una situación que le superó. Es que yo creo que ese hombre no... Y Azaña, el propio Azaña, también... Exactamente. Se lanzaron, eran gente que no estaban preparados para el nivel de pillaje, violencia y Jetta de los que estaban a su alrededor. No, y que no eran, que no eran de esa calaña. Es que no... Claro, prácticamente. A veces todo se reduce a la calidad humana de cada uno. Es que Besteiro no era un asesino. Ni Azaña, pero mira con quiénes estaban. Claro. Azaña, por cierto... Azaña creo que tuvo sus episodios ya antes de la guerra, lo de tiros ya a la barriga, ¿no? Eso fue en Casas Viejas. Sí, por eso, pero creo que fue él el que dio esa orden y bueno... Sí, sí, sí. Sin embargo, esta gente que ordenaba con tanta facilidad o miraba para otro lado, ¿no? Cuando se producían los desmanes y los tiros e incluso las batallas, cuando Azaña, esto lo oí el otro día en un documental y me hizo mucha gracia, estaba viendo una película en el cine en Madrid, que además creo que era una película comunista. Él, que no era comunista, por cierto. De repente le vino alguien a decir que estaban los nacionales ya en Illesca, donde por cierto te encuentras tú. Sí, claro. A las puertas de Madrid por la parte de Toledo se pegó tal susto que cogió inmediatamente y se largó a Barcelona, pero vamos, sin pasar casi ni por su casa. O sea, se largó a toda la leche. ¿Por qué? Porque estaba la situación fuera de control completamente desde el principio. Nunca tuvieron el control de nada desde que empezó la guerra. Y luego, aparte, yo creo que tenían miedo realmente a, bueno, pues a que alguien les dijera, les hiciera pagar por las cosas que habían hecho. O sea, por dejar entrar al comunismo en España y permitir todo lo que había pasado. Porque eso ya no era una democracia, eso era por lo que se está describiendo aquí en el artículo este, ¿no? Una desbandada de forajidos que primero, cuando pudieron, hicieron todas las travesuras que pudieron y robaron todo lo que pudieron y cuando ya no pudieron, porque ya las asistentes no se les estaba encima, se largaron corriendo en el primer barco que pillaron con toda la pasta que pudieron arramblar. Así fue. Eso aquí dice, para acabar el artículo, dice, al menos, dice, ya se escaparon. Esto es un artículo del final de la guerra. Al menos hacen todo lo posible por escaparse, porque la hora de la desbandada sonó como el primer cañonazo de la España digna y la banda de los bandidos se ha deshecho como por encanto. Ya no hay en la España roja ni Unión Republicana ni Conjunción Republicano Socialista ni siquiera Frente Popular. No hay más que una pandilla de bribones que buscan en la desbandada la postrera de Estrada Gema para esquivar el castigo. Lo firma Domingo Darres. Sí, claro. A Miguel Hernández... No, no es del año 38, es ya del 37, decía yo, porque no había visto cosas del 38. Es del 37, porque pone aquí arriba son en exactos en memoria de don José Calvo Sotelo al cumplirse el primer aniversario. Ah, claro. O sea, eso es del verano del 37, precisamente. Bueno, no, lo que quería decir, por ejemplo, cuando se van en los barcos, ¿no?, en el Vita y otros barcos, a uno, o sea, dejaron tirados a un montón de milicianos y uno de ellos fue Miguel Hernández. A Miguel Hernández lo dejaron tirado. Sí, efectivamente. Que luego el hombre se tuvo que ir, pues, como un forajido, lógicamente, y consiguió llegar a... Llegados de principio, porque nunca le hicieron ni caso. Bueno, ya sabes... Tenían para dar lustre a su historia. Bueno, es que, a ver, a ver, vamos a matizar. Miguel Hernández era un comunista convencido, ¿eh? Y era un subalterno del campesino. De hecho, Miguel Hernández era comisario político y había estado en Moscú. O sea, él era un auténtico convencido de todo esto. Lo que pasa es que él tenía una visión puramente austera del comunismo. Y él, cuando vio la corrupción que había en Madrid y vio en el palacio ese donde estaban instalados Rafael Alberti y su mujer, vio los banquetes, ¿no? Los banquetes con caviar, con champán, con las fiestas a todo lujo que se pegaban. Sí, como si fueran ganando, además, que es lo que me sorprende, porque, joder, si todavía vas ganando, pues bueno, tiene cierta lógica, pero si no vas ganando, ¿por qué hacer de verdad, no? Efectivamente, y ahí fue cuando ahí fue cuando él renegó de esa gentuza que era, ese palacete era la sede de los intelectuales antifascistas y él renegó y se lo dijo en su cara, aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta. Y entonces la mujer de Rafael Alberti le dijo, a que no te atreves a decirlo en alto, a que yo estaba lleno de gente, era una fiesta. Y dice, no, no solo no me atrevo, es que lo voy a escribir en grande en una pizarra. Entonces se subió a un estrado, cogió una tiza y lo escribió, aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta y entonces la mujer de Rafael Alberti por lo visto delante de todo el mundo le pegó un bocetón con todas sus fuerzas y Miguel Hernández se fue y no volvió más. No le volvieron a ver nunca más. Pues hombre, es que a ver, hay que separar a la gente que tiene un mínimo de idealismo con la auténtica gentuza, ¿no? O sea, además hay que tener cojones para hacer eso, es que... Joder, ya te digo, es como cuando dicen ahora se meten hasta con Iñaki y Recarte este que se arrepintió de haber estado en ETA y bueno, me encanta escucharle, ¿no? Y que ha hecho un daño a ETA tremendo, bueno, a toda esa forma de pensar, ¿no? Sí, claro. Y el sentir y un poco egoísta y un poco... Y el riesgo que corre, Claro, es que lo que no se dan cuenta los que se están metiendo con él digo, vamos a ver, pero es que, joder, vuestro PP son los que han hecho todo lo posible para que ETA siga viva durante todavía hoy el mito de ellos, ¿no? Siguen manteniendo un mito. Sin embargo, este ha salido de la cárcel diciendo la verdad, diciendo, mira, es que somos muchos los que pensamos así, lo que pasa es que los demás no lo dicen porque, pues porque no, por miedo, por comodidad o por lo que sea. Que bueno, uno puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero este por lo menos tuvo los cojones, hay que reconocerlo, de salir al ruido y decir, no, no, esto es así. Bueno, aquí tenemos un artículo que dice, después de Brunete, ¿no? Esa victoria discutida, hay que ponerlo un poco en el referente, voy a hacer una pequeña sinopsis, muy pequeña, de cómo fue las principales batallas. Bueno, pues después, por resumir, la primera gran batalla, por así decir, de la guerra civil es Madrid, en el sentido de que es el sitio donde realmente se enfrentan y, con todo lo que tienen, lo mejor que tiene cada bando, por un lado llega el ejército de África, Shausto, pero llega a Madrid y por el otro pues las brigadas internacionales, los cuatro tanques que habían podido juntar, bueno, pues cada uno con lo poco que tienen porque eran ejércitos pequeños todavía, se enfrentan y no consiguen los nacionales tomarlo, con lo cual vamos a una guerra muy larga, pero los nacionales no, esto fue el semestre segundo del 36, ¿no? Los primeros seis meses de la guerra civil, los nacionales no reniegan de tomar Madrid, bueno, toman en enero Málaga y en febrero comienza la batalla de Jarama que, bueno, pues se salda pues con un empate más que con una victoria de nadie, el 8 de marzo comienza la batalla de Guadalajara un mes después, también en el 37, tampoco se conseguía ningún objetivo de importancia y en marzo sí se toma una gran presa que es Bilbao, eso fue una cosa muy importante para el bando nacional y una pérdida terrible para el bando contrario, ¿no? Y ahí es cuando ya los nacionales se lanzan a tomar lo que queda del País Vasco y Santander, Asturias, etc. Sí, siempre en una guerra moderna Hitler también intentó por todos los medios hacerlo, ¿no? Contra la Unión Soviética en una guerra moderna y lo consiguió en gran medida. Bueno, lo consiguió parcialmente, ¿no? porque en Stalingrado pues bueno, pinchó un hueso, pero precisamente Stalingrado era una ofensiva para neutralizar la industria del enemigo y el Frente del Norte era eso, hacerse con la industria de la República. Sí, bueno, no de la República, vamos a hablar del Frente Popular. Del Frente Popular. Yo precisamente estoy muy en contra de que... Sí, yo también, lo que pasa es que me sale constantemente porque es que eso no tenía nada que ver con ninguna República, eso era la banda de los tribunes y además de que no eran republicanos puesto que hicieron, perpetraron golpes contra la propia República, además de que no lo eran, el primero que había defendido la República había sido Franco en el 34. Efectivamente, precisamente contra el golpe de estos. Entonces, bueno... O sea, mucho más republicano había sido Franco que había salido en defensa de la República. Y Yahweh, que fue de los que... Además, Yahweh fue el que estuvo en Asturias llevando todo el peso de las batallas. Es que ese hombre, aparte que era un genio de la guerra, era un tío súper sacrificado que incluso, bueno, se han metido mucho con él, pero creo que llegó a Madrid infartado de toda la tensión y toda la... Pues toda la marcha, esa guerra relámpago que hizo por todo el sur de España hasta llegar a Madrid desde Marruecos en unas condiciones brutales y de una prisa tremenda. Sufrió una angina de pecho. Sí, estuvo a punto de cascar allí en medio de la batalla, ¿no? Pero mientras estaban en Orgías, huyendo a Valencia, los de en frente. Luego, después de la guerra, pues fue un hombre que se dedicó mucho a la obra social, al instituto de la vivienda. Era palancelista, por cierto. Y creo que ahí en Salamanca se le quería mucho porque hizo muchas viviendas para los obreros, para personas necesitadas y bueno, en fin, Luis Togores tiene una biografía muy buena sobre... Es que es un personaje muy desconocido y que ha sido muy importante porque incluso fue él el que tuvo el peso específico para que Franco fuera el hombre elegido por sus compañeros e incluso en cierta forma llegó a imponerlo en cierta manera. Y también luego tuvo sus más y sus menos. Era el hombre duro, era el hombre más duro dentro de toda la serie de hombres duros que había en el frente, vamos, en el bando nacional. Era probablemente el tío más... el... junto, bueno, sobre todo en el sur, ¿no? Porque luego en el norte estaba Mola que era otro peso pesado y era el cerebro de todo lo que había pasado de la sublevación y demás, pero bueno. Bueno... Lo que pasó es que luego como él su lealtad era hacia José Antonio, pues cuando muere José Antonio parece ser que los servicios de inteligencia de Franco interceptan una carta de Yahweh a Manuel Edilla en la que Yahweh le hace saber que está a sus órdenes. Que está a sus órdenes como heredero, como sucesor de José Antonio, pues que me ponga sus órdenes y entonces esa carta fue interceptada, llegó a manos de Franco y Franco le puso un arresto domiciliario. Sí, sí, sí. No, es que esto es una historia bastante más larga de lo que nos quieren hacer creer. O sea, porque parece que después de la que Franco era un tío que tenía un... que era una especie de Stalin que se levantara y allí había una especie de democracia o oligocracia, podemos decir, entre gente que no tenía nada que ver, ¿no? Porque tú además, antes lo contabas muy bien cuando estuvimos hablando por la mañana que decías que describiendo el Estado Nacional, que juntar a gente como los fanagistas, que era una cosa súper moderna, que era el fascismo, que era una cosa muy socialista, muy social y demás, juntarles y muy innovadora, muy rompedora, ¿no? en la vanguardia del arte, de todo, porque era una cosa muy moderna, muy de la juventud y de los tiempos, juntarles con lo más anacrónico, se podría decir, lo más, que es con todos los respetos, ¿no? Pero con los tradicionalistas, los requetes y todos estos que eran prácticamente... Con el antiguo régimen, con el antiguo régimen. Sí, eran como una especie como de casta que además eran prácticamente separatistas por los fueros. Efectivamente, por la lista. Ellos decían, nosotros defendemos España pero aquí están nuestros fueros por delante y luego tantos así que lo impusieron, fueron los únicos que no llevaron los fueros. Entonces, bueno, esa mezcla que se monta ahí es acojonante, ¿no? En el gobierno. Lo que pasa es que en este bando nacional, pese a que tenían grandes diferencias, las pusieron de lado para ganar y por eso creo que también al final todos tenían una relación con Franco un poco como de hijo con su padre, con 17 años, porque era un poco... Sí, todos tenían sus reservas hacia Franco, claro. Y en sus reservas pero al mismo tiempo pensaban, es que si se va a él nos vamos a matar todos. O sea, por eso le mantuvieron vivo además hasta el último minuto. A ver, fue un acierto desde el gobierno de Salamanca cuando Franco le encarga a Serrano Suñez que haga el decreto de unificación. Porque sí que es verdad que desde el punto de vista ideológico, como tú bien has expuesto, era un galimatías, una cosa esquizofrénica, pero desde el punto de vista estratégico, fue una de las claves de la victoria nacional. El decreto de unificación y el, digamos, la unificación de todo. O sea, de que aquí no hay bandos internos dentro del bando nacional. El bando nacional es uno todo. Eso fue una clave para la victoria, ¿no? Sí, porque en el bando contrario y lo mismo con los carteles, bueno, es que ellos mismos reconocían su propia ineptitud a la hora de unir a su propia gente porque constantemente están trasladándole a la población civil, que es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Cosas que eran decisiones que tenían que tomar ellos, no los que mandaban. No decía el obrero un mando único, ¿no? Unidad entre nosotros, sí, ¿vale? Pero un mando único no es el soldado el que elige a los mandos. O sea, no ha pasado nunca. No, y en Cataluña tuvieron una guerra civil entre ellos. Sí, sí, los sucesos de Barcelona que fueron tremendos. Una de tantas pruebas de que, bueno, entre ellos no se podían, no solo no se podían ni ver, sino que se mataban. Aquí vemos en la prensa pues otra noticia también de la época más o menos del 37. Insistimos año en el que, bueno, lo perdieron todo. Ya hemos dicho que empezaron el año con grandes, con empates. Bueno, empezaron con una derrota los dos de Madrid, perdieron Málaga, importantísimo, ¿no? Sí, más cayó muy fácilmente porque, aunque llevábamos ya seis meses de guerra, pues no atinaban a organizar nada serio en ese bando y luego pues se producen los empates entre ambos ejércitos en Madrid, Jarama, Guadalajara, esas batallas románticas, ¿no? Que ya empiezan a ser batallas importantes y muy sangrientas pero que son, a ver, en realidad son fracasos más, aunque pierden más hombres seguramente los los del bando de Madrid pero el bando nacional no consigue su objetivo de aislar a Madrid o de tomar Madrid. Y se queda estancado, se queda en un punto muerto ahí. Se queda la cosa en un punto muerto y se mantiene el tráfico entre Valencia y Madrid que es lo que el cordón umbilical que une Madrid con el resto del territorio, la carretera de Valencia, ¿no? El territorio, bueno, pues de Frente Popular. Vemos aquí, bueno, luego, por supuesto, empiezan las batallas de Santander, se toma Bilbao en verano y poco después se toma, se va a tomar Santander y ese intento de toma de Santander ya es algo que pone muy nerviosos al Frente Popular porque ya se dan cuenta de que puede ser algo ya completamente irreversible, ¿no? Que caiga Asturias, que caiga todo eso y entonces cuando lanzan la ofensiva de Brunete y más tarde la de Belchite en ese verano que es el verano fundamental en el cual pues es una hora fundamental en la historia de Europa y del mundo porque esas batallas decidieron que España pues no entrara en el orden mundial todavía, ¿no? Porque, bueno, se evita, se alarga eso hasta el día de hoy, sigue, se sigue, bueno, ahora estamos condenados completamente pero en esa época se luchaba con las armas en la mano y con, también no solo en el campo de batalla sino con atentados. Vemos aquí, noticias del día, el jefe del gobierno portugués, supongo que se refiere a Salazar, se salva milagrosamente de un criminal atentado preparado por el comunismo. Vemos abajo en el subtítulo en Valencia, ya se da por, o sea, en el gobierno de Valencia, que ya todos sabemos que el gobierno del Frente Popular huyó a Valencia porque estaban Madrid por perdido, ya se da por descontada la caída de Santander. Entonces pone aquí, bueno, dice, el hecho, o sea, en la presa nacional se intenta culpar, lógicamente, como no puede ser de otra manera, se intenta culpar al bando del Frente Popular, ¿no?, de haber hecho este atentado. El hecho ha sido promovido por el gobierno de Valencia, dice, ha provocado una gran impresión el atentado frustrado cometido contra el señor Oliveira Salazar. Se sabe que la explosión tuvo carácter marcadamente comunista, por cuanto se quiso aprovechar la crítica de la situación internacional para provocar un conflicto y se relaciona este hecho con la subligación de dos barcos de la escuadra portuguesa hace meses, por lo cual también se asegura que el atentado ha sido promovido por el gobierno rojo de Valencia. Bueno, pues estaban intentando desestabilizar, ¿no?, pero aquí lo pone más claro todavía, dice, el atentado de Oliveira Salazar es obra del Comitern, o sea, del Comité Central de Moscú, de Comitern. Grandes manifestaciones recorren las calles de la capital para protestar contra el criminal atentado en Lisboa perpetrado en la excelsa figura del presidente del consejo, señor Oliveira Salazar. Según posteriores investigaciones, se confirma que el atentado reúne todas las características de la actuación bolchevique y del Comitern, y a cada hora que pasa se advierte que en él han intervenido elementos comunistas. Bueno, pues vemos la batería de la propaganda, ¿no?, de los atentados que se pueden incluso trucar, ¿no?, o sea, en las falsas banderas. Entonces, dice a ti que no puedan ser, ¿no?, o ser usados por los propios... A todo el mundo le viene bien que le hagan un atentado. Lo vimos con Maduro hace poco cómo hubo controversia con que si se lo habían hecho o no se lo habían hecho. La verdad de muchas, de muchos atentados y de muchos asesinatos no es tan simple como muchas veces nos la quieren relatar. Y un día tenemos que hablar de la muerte de Lorca, que ahí hay mucha miga, ¿eh? Pues sí, porque es una cosa que al final siempre está claro que le han echado el muerto, ¿no?, a un bando concreto, incluso a Franco directamente, como si Franco no tuviera otra cosa que pensar en esos primeros días en que mataron a Lorca. Tenía cosas mucho más importantes en que pensar que todas las matanzas y judiadas y cabronadas que estaban realizando por todo el país y que estaban fuera de su absoluto control. O sea, otra cosa es que hubieran matado a Lorca en la paz, ¿no?, siendo el jefe del Estado, etcétera. Como ahora es el supuesto responsable de todo lo que pasa, un señor que se llama Letizio, ¿no?, que pasa de todo. pero en esa época estaban en plena guerra, eran los primeros días de la guerra, me parecía acojonante que haya gente que todavía piense que es que Franco ordenó matarle o algo así, o sea, auténticas paridas. He escuchado con el tema de Lorca que ha habido barra libre. Bueno, yo lo que he podido investigar parece ser que fue una iniciativa de la SEDA, de círculos relacionados con la SEDA, porque al hilo de lo que comentábamos antes, dentro del bando nacional había sus tiranteces, ¿no?, y entonces la SEDA pues tenía mucho recelo hacia Falange y Lorca se había refugiado, se había escondido para que no le ocurriese nada en casa de un falangista íntimo amigo suyo. Entonces, para desprestigiar a Falange hubo ciertos personajes de la SEDA que decidieron ir a por Lorca para que en todos los periódicos saliese que tenían refugiado a un intelectual homosexual y tal, pero que por cierto no era precisamente comunista García Lorca, pero en fin, es una larga historia que da para un vídeo desde luego. Efectivamente, algún día habrá que hacerlo, lo podríamos unir a la historia de Miguel Hernández, el Ángel Rojo de Madrid, el Ángel Pestaña era, ¿no? No, no, el Ángel Rojo era Melchor Rodríguez, Melchor Rodríguez. Podríamos hacer un vídeo de todas estas personas, el que llaman también el Oscar Sindler español, ¿no? El embajador este noruego que también hizo tanto por salvar a gente en Madrid y bueno, mucha gente que, bueno, y hablando de burradas, pone aquí ¿cómo se vive en Santander? Declaraciones de Romualdo de Toledo. Ha llegado recientemente a Zaragoza, liberado de la España roja, don Romualdo de Toledo, diputado tradicionalista de bien ganado prestigio. Le sorprendió el movimiento salvador de España en Cestona y por azares diversos de aquellos agitados días fue a dar en Santander donde ha permanecido y por referirse a la vida de Santander, punto que atrae la atención general por motivos notorios, porque están en plena campaña de toma de Santander, damos algunos de los párrafos de la conversación con el señor Toledo y que ha tenido con el redactor del noticiero de la capital aragonesa. Al constituirse el gobierno de Largo Caballero, ha dicho el señor Toledo, fue nombrado gobernador civil de Santander un antiguo camarero, Juan Ruiz o Larrazán. Bajo su mando se llevó a cabo la destrucción y cierre de todos los colegios católicos, templos e iglesias. O sea, lo que están haciendo ahora igual. Se prohibió el culto externo y se persiguió implacablemente el interno. Ha habido familias que han pagado con su vida al haber rezado el rosario en su casa. Toda la persecución acusaba una cabeza directora y una fuerza secreta que lo orientaba. Así se explica cómo después del cierre y supresión del culto se procedió a la destrucción de las imágenes y los rojos perseguían con odio satánico especialmente las efigies del Sagrado Corazón y de la Virgen María. Bueno, pues una de estas fue derribada de la residencia de los jesuitas y arrastrada por las calles en medio del alborozo de la chusma para que luego digan que el nuevo orden mundial no se va a llegar de la religión. Bueno, el que le guste el nuevo orden mundial pues definitivamente que le aproveche. Todo lo de valor fue robado. Custodias, candelabros y otros objetos fueron saqueados de todos los templos para exportarlos al extranjero en barcos como el Cristóbal Colón. En Santander se cometieron muchísimos asesinatos. Su número se calcula hasta enero en 2000. Como detalle significativo señalaré que no quedaban en la ciudad más de media docena de sacerdotes vivos. Y esta anécdota que viene a continuación es muy interesante. El bufo del puerto de Santander hubo de descender al fondo volviendo horrorizado porque entre el barro viscoso pudo comprobar la existencia de más de 300 cadáveres. Visión dantesca que le costó la vida porque a la CNT le interesaba que no lo contara nadie. O sea, fíjate, qué bestias, ¿eh? Los asesinatos en masa se verificaron en el barco prisión de la tarde del 27 de diciembre. Con pistolas ametralladoras fueron ejecutadas 320 personas de derechas. Bueno, pues un montón de personas que, bueno... Sí, ese barco estaba en la bahía, en mitad de la bahía. En los monopélicos. Se llamaba. Sí, y el primer día del primer bombardeo que hubo en Santander, pues al día siguiente o ese mismo día fueron al barco y les tiraron desde las escotillas hacia las bodegas que era donde estaban los prisioneros confinados les tiraron granadas. Sí, sí, sí. no, 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 Y luego, lo que has comentado del buzo, pues bueno, yo lo que he podido investigar acerca de esas cosas en Santander es que llegaron a arrojar monjes que tenían presos, los llegaron a arrojar al mar con piedras atadas. Sí, sí, sí. No, la verdad es que mira, aquí por ejemplo cuentan las milicias montañesas, porque esto me interesa mucho contar también cómo eran las tropas de la época, ¿no? Las milicias montañesas, o sea, de Santander, en los primeros meses del movimiento estaban, de Cantabria, quiero decir, o sea, en ese momento, como debería ser ahora, pues no se hablaba de Cantabria, se hablaba de Santander. Las milicias montañesas en los primeros meses del movimiento, o sea, en lo de la guerra, estaban organizadas caóticamente, de modo que causaban hilaridad, carecían de uniformes, no tenían armamento, ni había servicios auxiliares, la sanidad estaba completamente desorganizada, el primer regimiento organizado se llamó Malumbres, en recuerdo del periodista de izquierdas muerto el año pasado. Estas tropas desfilaron por las calles entre la mayor consternación y tristeza de los propios rojos, que comprobaron la carencia de elementos defensivos. Así continuaron aquellas milicias desarticuladas y sin armamento, hasta que en los primeros días de octubre atracó en Santander un barco de 7.000 toneladas cargado de fusiles, ametradoras y otro material bélico procedente de un puerto mexicano. ¿Veis? A estos les llegaba ayuda de todas partes. Sí, sí, sí. La masonería se ponía de acuerdo y traían las armas y 30.000 fusiles fueron distribuidos inmediatamente entre las zonas de Vizcaya y Asturias. Un tren con dinamita y explosivos fue conducido por los guardias de asalto hasta un túnel situado en las cercanías de Bilbao. Aquello sirvió de alento a los rojos que empezaron a preocuparse de su organización militar. Antes del movimiento no existía en Santander más que un regimiento mermado con unos 700 hombres. El coronel ante el lanzamiento nacional primero dudó y después se opuso a nuestras armas. No obstante los rojos le metieron en la cárcel así como al coronel de la Guardia Civil que tampoco fue leal a nuestra causa. O sea, desconfiaron de todo el mundo. Era lógico también. Las milicias de Santander al principio eran voluntarias. Más tarde vino la movilización decretada por Largo Caballero y en la fecha han llegado a llamar hasta la quinta del año 22. O sea, bueno, quintas que eran muy recientes. O sea, chavales muy jóvenes. Año 22, pues imagínate, era prácticamente mi abuelo tenía 14 años, pues a ver, 22, del 22 al 30. Hay 14 años. La famosa, esa era la famosa quinta del biberón. El biberón, totalmente, sí, sí. Los mandos fueron nombrados no con arreglo a la capacidad de los individuos sino en relación a su fervor patriótico. Fueron ofrecidos en un principio elementos de la Guardia Civil los puestos de responsabilidad en la organización militar, pero casi ninguno aceptó. Esta fue causa de desarme y detención durante algunos días de casi todos los individuos de la Guardia General Republicana y de la Seguridad. Últimamente, después del nombramiento de llano de la encomienda que fue el general del ejército jefe del norte, las milicias se han organizado por unidades y los regimientos han perdido sus nombres y ahora se denominan numéricamente. El ejército santandernino comprende en la actualidad unos 30.000 hombres. Bueno, pues, aquí vemos una anécdota que es curiosa también. Empeño del alcalde de Santander, don Ernesto Castillo, a quien el vulgo llamaba Cerveruca por su afición a destrozarlo todo, como nuestro abuque almirante Cervera, fue el llegar a construir en el Belicia un aeródromo en condiciones. Pero bueno, un aeródromo que luego siguió existiendo, curiosamente, pero que no... El aeródromo no llegó nunca a la realidad. Por tres veces fueron destruidos los hangares por nuestra gloriosa aviación y cuando salí de Santander solo se oía el ruido de un hidroplano que en los días claros cortaba el cielo azul en la bahía, en constante vigilancia para ayuda de los barcos que surcaban las aguas cantábricas. Bueno, pues, un poco una descripción de cómo, bueno, de cómo se vivía en el norte, en esta época, en concreto en una provincia como era Santander que no era separatista como Vizcaya, que estaba al lado, a un lado, y que no era tan minera y obrera como Asturias, que estaba al otro lado. Entonces, a nosotros digamos que nos estrecharon, ¿no? entre dos provincias del norte muy poderosas con muchos recursos y con la gente allí que estaba muy determinada a apoyar al gobierno de Madrid, en pocas palabras. Sí, estabais entre una potencia, digamos, de lucha obrera y una potencia separatista. Sí, además, mira, había por aquí una explicación de General Aranda, que me gustaría comentarla contigo porque me parece muy curiosa, en la cual, bueno, pues, se comenta con mucha... Claro, es que esto lo lees en un libro ahora y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que te lo cuente el defensor de Oviedo, ¿no? O sea, que conoció a esta gente de primera mano, o sea, en la prensa está hablando la historia, ¿no? Está hablando... La prensa esta es el testigo de la historia mayor que hay. Entonces, mira, sale por aquí, a ver si lo encuentro... Es, ya digo, el general Aranda el que defendió Oviedo hasta el final de la guerra, que consiguió... Aquí está. Una resistencia tremenda fue aquella. Uno de los asedios más importantes también de la guerra, que además es curioso porque hay una frase que me encanta, que parece ser que... No sé si esto lo decían, creo que lo decían los nacionales, ¿no? Cuando querían liberar Oviedo y no podían porque tenían más frentes y, bueno, pues intentaron mantener Oviedo, digamos, con vida, ¿no? Como los otros con Madrid hasta que pudieron ir allí a rescatarles, pero no podían ir a liberarlo porque no tenían recursos suficientes, ¿no? Para atender todas las zonas. Entonces, bueno, había una frase entre los nacionales que era tomaremos café en el Aranda, En el Peñalba, perdón. Una cafetería que hasta donde yo sé sigue funcionando, muy mítica de Oviedo, como diciendo, pues eso, estaremos pronto celebrando en Oviedo, ¿no? con nuestros camaradas el aguante de Oviedo, Claro. La victoria final. Unas interesantes declaraciones del general Aranda, defensor de Oviedo, a varios periodistas extranjeros. La situación de Oviedo es totalmente segura. Esto debe ser cuando todavía estaban ahí asediados. El general Aranda ha recibido la visita de varios periodistas ingleses y americanos que han recorrido estos días el Frente de Asturias y a los que ha hecho las siguientes interesantes manifestaciones. Como han podido ustedes ver, la situación de Oviedo es segurísima. Ante este Frente de Oviedo, que desde el punto de vista técnico parece absurdo, se descubre todo el valor que tiene el espíritu de la guerra, porque Oviedo se ha defendido y se defiende a base de espíritu. Diríase que las columnas gallegas que avanzaron sobre la capital de Asturias para liberar el asedio del que éramos objeto por parte de los mineros, al llegar a grado, extendieron un brazo para auxiliarla y luego, no pudiendo alcanzar con todo el brazo, extendieron el dedo y así consiguieron hacer contacto con los sitiados. Desde entonces, desde octubre, Oviedo se comunica con el resto del mundo por ese camino que entonces se abrió, un pasadizo de 30 kilómetros de longitud, cuya anchura oscila entre los 8 kilómetros y el kilómetro y medio. Y aquí me gusta mucho la descripción que hace, la comparación que hace entre los distintos convadrientes del norte. Aquí en Asturias, el miliciano rojo es duro y resistente, como que al cabo es español. Además, el minero asturiano es el más consciente de los marxistas españoles. La mayoría de ellos tienen el aprendizaje y experiencia de la revolución de octubre. Es como si dijéramos el más flamenco de los rojos españoles, o sea, el más valiente. La guerra no sabe más que atacar agachando la cabeza. En cuanto ven en nosotros la más ligera maniobra, se desconciertan, no saben qué partido tomar. La razón está en la deficiencia de sus mandos, no tienen oficialidad ni jefes. Puede decirse, en un comienzo, por lo que se refiere a hombres y material, los rojos mantenían en este frente sobre nosotros una proporción de 10 veces a 1. Hoy ya esa proporción se ha bajado en mucho para ellos. Cuando se ve el alarde de fuerzas de su ofensiva de febrero y el fracaso de su resultado, se comprende que la situación de obrero de Oviedo es totalmente segura. En febrero, los rojos atacaron el frente de Oviedo, un frente de 80 kilómetros con 70.000 hombres y 200 piezas de artillería. En ese ataque tuvieron 10.000 y 8.000 bajas y para que se vea la intensidad de su preparación artillera, basta decir que el día 23 de febrero cayeron sobre Oviedo alrededor de 3.000 granadas y obuses y el día siguiente cerca de 4.000. A estas cifras solo se había llegado el 23 de septiembre durante el asedio que recibió Oviedo 2.500 granadas de cañón y 1.500 de aviación. En nuestra defensa hay que señalar sobre todo el valor de nuestros soldados, de este soldado de cupo, de estos soldados gallegos. Para resistir en la trinchera tiene un valor insuperable, es duro, resistente, abnegado, disciplinado en la trinchera. Durante el mes de febrero hubo casos de soldados a quienes se las agotó la munición y sin ocuparse de pedirla ni mucho menos de retirarse, con un estoicismo y tranquilidad terribles, clavaron sus machetes en sus fusiles y preparada la bayoneta esperaron el ataque contrario. Hay que tener cojones, ¿eh? El tercio, la legión, es el tipo de militar insuperable en el ataque. Los regulares hacen una guerra en campo abierto y los voluntarios Fanag y Rekete sirven sobre todo para los ataques de guerrilla, en aquellos lugares en que se desarrolló su vida civil y cuyo terreno conocen. Estamos viendo las diferencias, ¿no?, entre los cientos combatientes. Sí, sí. El ataque de los rojos ha disminuido muchísimo desde la toma de Bilbao. Indudablemente sienten la falta de munición, no pueden derrocharla como antes. La fábrica de explosivos de Galdácano, en la que se surgía de productos para su munición, Vizcaya les proporcionaba acero y lingote para su fábrica de Trubia. Hoy, que no tienen Vizcaya, procurarán suplirla. Cierto es que en los días 27, 28 y 29 no hubo bombardeo sobre Oviedo. Tal vez intentan importar munición extranjera. Frente a Rivadesella y a Avilés ha habido estos días pidiendo puerto increíble. Estamos viendo cómo los británicos ayudan a... Estaban suministrando... ...el imperio ayudando a sus chicos. Pero ya, pero hay que recordar que ya en la revolución del 34, cuando efectuaron el golpe contra la República en Asturias, ya recibieron un par de barcos hasta arriba de armamento. Siempre. Desde el principio hasta el final de la guerra siempre recibieron de todo. O sea, no al revés. No eran los nacionales los que recibían todo y ellos eran unos pobrecitos mendigos ahí que estaban a verlas venir. No, no. Bueno, vemos por terminar el artículo que está muy bien en las declaraciones de Aranda. Dice, bueno, dice, tal vez intenten importar munición extranjera, lógicamente, porque ya lo de Vizcaya ya había caído. Asturias fue el último en caer del norte. Frente a Rivadesella y a Avilés ha habido estos días pidiendo puertos de buques ingleses. Hemos interceptado sus despachos telegráficos. Vienen protegidos por el destructor Resolution y tienen como finalidad evacuar mujeres y niños, pero es indudable que vienen cargados. O sea, seguramente con esa excusa, ¿no?, de evacuar a la población civil, que no hacía falta, porque no había esas matanzas contra la población civil normalmente que se venden. O sea, habría desmanes de las tropas y de todo, pero se intentaba no matar a los civiles, por lo menos en el Bando Nacional. Desde luego, la guerra tiene aquí muchos puntos de contacto con la de Vizcaya, pero al mismo tiempo es muy distinta. También aquí el tipo de fortificación, esto es muy curioso lo que dice Aranda, el tipo de fortificación aquí en Asturias no es continuo, sino disperso. Los rojos, aquí como en Vizcaya, se dedican como todos a cavar trincheras, a cemento armado y a obra de blindaje. Desde Oviedo se les ve estos días cavando trincheras en posiciones esparcidas en anchuras de varios kilómetros. Es un plan menos científico que el de Vizcaya. El minero es mucho más duro que esos gudares de Vizcaya y además muchos de ellos tienen sobre sí delitos no solo de esta guerra, sino de la revolución de octubre y muchos delitos cometidos en el año 17, cuando la huelga revolucionaria que paralizó el país. Como ven ustedes, el optimismo es sincero. Hemos aguantado una superioridad numérica del adversario y la situación se nivela. Los rojos carecen de munición. El espíritu de nuestra tropa es magnífico y han visto ustedes el optimismo de la población de Viedo. Y por último, el tipo de guerra de Asturias es bien concreto. Toda la vida de Asturias depende de la zona costera. El interior es rico en carbón, pero de carbón no se come. Claro. Un análisis militar perfecto, en menos palabras, explicar tantas cosas. o sea... No, no, lo que sí es cierto es que el miliciano asturiano era durísimo, durísimo. Sí, bueno, fue lo del norte y yo diría que todo el rojerío, digamos, como estos contaban, Alcantara lo contaba muy bien, era el más flamenco, desde luego, en el norte, sin ninguna duda, pero también porque el soldado vasco y santanderino, bueno, montañés o cántabro, como lo quieran llamar, no estaba tan motivado. Eso también es muy importante, o sea, es que si no parece que es que los asturianos son más valientes que los demás, o los gallegos, que aquí también se les ve como los gallegos son la tropa que se pone a luchar contra los minores asturianos, por los nacionales. Sí. También muy valientes y muy sacrificados, pero claro, es que en un bando había más motivación que en otro, es que eso es indudable, sobre todo, según va avanzando la guerra, a ver, tú ponte en el lugar del soldado rojo o separatista. ¿Qué garantías, qué fe puedes tener en la victoria cuando estás viendo que tu gobierno es completamente incapaz de hacer nada? Bueno, a ver, el ejemplo que mejor ilustra esto que comentas es el PNV, ¿no? Los gudaris del PNV acabaron pactando a espaldas de la república, acabaron pactando con los fascistas italianos en Santoña Sí, porque no se querían precisamente rendir a los propios paisanos. No, y además es que ellos estaban con la república por puro interés, o sea, no por una razón ideológica, ellos eran católicos, eran amantes de la tradición, de la familia, de la sociedad, la civilización cristiana, y de repente ellos estaban ahí en un galimatías de marxistas y de dirigentes moscovitas que eso a ellos les sonaba chino. Entonces, cuando se empezó a pintar en bastos la guerra, pues oye, mezquinamente pactaron ahí en el pacto de Santoña, pactaron con los fascistas y pactaron con los fascistas porque lo que querían era una mediación del Vaticano. Sí, ahí se ve la conexión con... Son los jesuitas, son los jesuitas. Es repulsivo, pero cierto. Aunque, bueno, el PNV siempre mantuvo una doble vara en la guerra, ¿no? Porque en Álava y Navarra apoyaron el lanzamiento nacional. Efectivamente, efectivamente. Y que veían que ahí pintaban bastos, pero en las zonas ricas industrializadas de Iguipuz, que sobre todo Vizcaya, que era, lógicamente, y sigue siendo la parte más fuerte y más económicamente en todos los aspectos de Vascongadas, pues ahí tomaron la apuesta de, ¿no? De Inglaterra, de Frente Popular y, bueno, mientras estén matando los rojos... Hicieron un... Hicieron... Es que les salió muy mal todo porque hicieron el famoso cinturón de hierro, ¿no? Una serie de fortificaciones faraónicas que eso no vale para nada en la guerra moderna, pero bueno, en fin. Hicieron el famoso cinturón de hierro... Sobre todo, más que no vale para nada, sobre todo si lo comparas con el esfuerzo que conlleva eso, de recursos, de gente que está ahí trabajando, que no tiene combatiendo, o sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. Claro, y siempre se dice, ¿no? Siempre se dice en alusión a esta traición, esta traición que cometió el PNV a la República, ¿no? con los fascistas. Siempre se dice que hay un dicho, ¿no? Que es que el cinturón de hierro se rompió por la hebilla, ¿no? Lo abrieron ellos, el cinturón lo abrieron ellos. Sí, sí, está clarísimo si es que cuando vieron que incluso pactaron con las tropas en concreto del PNV, tuvieron que defender la industria de Bilbao y los intereses estratégicos de Vizcaya de las tropas que no eran bilbaínas, que eran, pues supongo que de Santander, o de Asturias y de otras partes para evitar que volaran las cosas, que les dejaran sin nada, porque el PNV ya había pactado y entonces ahí lo que convenía era, bueno, pues prepararse para una nueva fase que todavía dura, o sea, es la, vamos a ver, gracias a ese pacto que hicieron, pues sobrevivió gran parte de la industria, etcétera, que se pudo aprovechar por el Ejército Nacional y la élite, digamos, vizcaína, pues no perdió su tesoro mayor que era su industria, su industria pesada. Su industria, efectivamente, hubieran volado por los aires todos. Por cierto, tuvieron otro infortunio que fue que Goicoechea, el famoso ingeniero, que fue luego el que diseñó los trenes Talgo, porque Talgo es un acrónimo, creo que quiere decir tren articulado no sé qué, Goicoechea, ¿no? y Goicoechea, que estaba, que trabajaba para ello, porque le había cogido, él era bilbaíno, me parece, pero claro, era afecto a la causa nacional y parece ser que filtró mucha información sobre el cinturón de hierro y sobre, bueno, pues, que actuó, hizo un poco de labor de informador y de espionaje en favor de las almas nacionales y esa es una anécdota, sí. Es que hay que saber que muchas personas actuaron por lealtad geográfica, o sea, que se comportaron según triunfaba en un golpe en un sitio o dejaba triunfar en otro o el contragolpe, porque yo creo que en realidad el lanzamiento es un contragolpe, ¿no? Contra el golpe primero de las elecciones que habían dado un pucherazo y se habían cargado al jefe de la oposición a uno de los pocos que era Carlos Otelo, entonces yo no llamaría golpe a una reacción contra ese golpe, sino que para mí es un contragolpe, ¿no? Pero bueno, entre golpe y contragolpe, bueno, cada uno se posicionaba en torno a lo que ellos pensaban que era el caballo ganador, ¿no? Era la mayoría actúa así, para que no nos engañar, o sea, que, de hecho, los altos mandos, por más que digan que el 18 de julio es un lanzamiento militar, pues, es un lanzamiento militar muy curioso porque la parte mejor y más extensa del ejército y de la fuerza de seguridad quedó en manos del bando de Madrid, del bando de gobierno y además los más altos oficiales no se sumaron al golpe, precisamente porque eran los que tenían las más largas carreras, ¿no? Tenían más que perder, sin embargo, pues oficiales intermedios o, bueno, no tan altos como Yahweh, que no era un tío tampoco que creo que era un teniente, no sé si era teniente coronel, bueno, que no era precisamente, yo creo que no era ni general, pues, bueno, eran más ávidos de gloria, además estaban quemados porque les habían tratado muy mal, pese a su heroísmo en Marruecos, habían salvado a la república en el 34 y les habían castigado cada vez más, o sea, era gente que estaba ya hasta los huevos ya del gobierno, en todos los sentidos. Sí, pero, bueno, la propia república ya se había cuidado de alejar, incluso, inhabilitar a todos los militares sospechosos de ser contrarios a la causa frente populista. Un ejemplo es el general Fanjul, que fue luego el que se atrincheró en el cuartel de la montaña, ese hombre se metió, comenzó la resistencia vestido de civil, porque para aquel entonces estaba ya inhabilitado por el gobierno de la república. Muchísima gente estaba, efectivamente, estaba inhabilitado la ley hazaña, llamada ley hazaña, y sin embargo, muchos de ellos al empezar la guerra casi todos se sumaron al lanzamiento, lógicamente. A Fanjul le habían inhabilitado porque había sido asesor de Gil Robles. Pues tú fíjate, o sea, de un político perfectamente legitimado para estar en el parlamento aunque fuera un personaje o lo que quieras, que a mí yo no comulgo con él, pero como no era de su cuerda concreta, pues ya era sospechoso y bueno. Y a Franco no es casualidad que le hubiesen destinado en Canarias para que estuviesen lo más lejos posible de la península. Eso fue por no arriar la bandera en la Academia de Zaragoza, un discurso muy bonito que tiene, que es precioso, por cierto, que es el discurso que yo siempre pongo de ejemplo en cuanto a la obediencia de vida, porque es un discurso además muy cortito, no son las parrafadas del hijoputa ese de Castro, sino que bueno, son discursos pues muy... Mira, por aquí lo voy a buscar y se le dice a los cabetes en la Academia General de Zaragoza cuando les obligan a arriar la bandera bicolor, se niega, él se niega a arriarla, le destinan a otro sitio y entonces él pues dice lo siguiente, caballeros cadetes, bueno, quisiera celebrar este acto de despedida con la solemnidad de años anteriores, etcétera, tres años lleva la Academia de Vida, la Academia General y su esplendoroso sol se acerca ya a su ocaso, años que vivimos a vuestro lado educándoos e instruyéndoos y pretendiendo forjar para España el más competente y virtuoso plantel de oficiales que nación alguna lograra poseer y el héroe máximo francés de la Primera Guerra Mundial, el Mercado Petán, así lo dijo, que Franco había formado el mejor centro educativo militar de Europa. Sí, sí, sí. Bueno, pues se habla aquí de muchas cosas que es muy bonito, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, estudiamos nuestro ejército, sus vicios y virtudes y corrigiendo aquellos hemos acrecentado las virtudes al compás que marcábamos con una verdadera evolución en procedimientos y sistemas. Así vimos sucumbir los libros de texto rígidos y arcaicos ante el empuje de un profesorado moderno consciente de su misión y reñido con tan bastardos intereses. Las novatadas, antiguo vicio de academias y cuarteles se desconocieron ante vuestra comprensión y noble hidalguía. Las enfermedades venéreas que un día aprisionaron rebajándolas a nuestras juventudes no hicieron su aparición en este cuerpo por la acción vigilante y adecuada profilaxia. Bueno, pues se habla de todo esto de la revolución profunda en la enseñanza militar que había de llevar como forzado colorario la intriga y la pasión de quienes encontraban granjería en el mantenimiento de tan perniciosos sistemas de influencias de recomendaciones la corrupción se descerró la corrupción y todos los mejores subían No, y aparte que Franco tenía un perfil muy técnico de militar brillante más que de hombre metido en política realmente No, efectivamente era un técnico e incluso en las batallas cuando había descansos se dedicaba a estudiar cosa que hay que tener una fidelidad de ánimo porque vamos no sé si podría Otro discurso Otro discurso Mira, espera que acabo es que el escaso párrafo que quería comentar aquí cuando le destierran Dice Disciplina nunca bien definida y comprendida Disciplina que no encierra mérito cuando la condición del mando nos es grata y debadera Disciplina que reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda cuando el corazón pugna por levantarse en íntima rebeldía o cuando la arbitrariedad o el error van unidos a la acción de mando Esta es la disciplina que os inculcamos Esta es la disciplina que practicamos Este es el ejemplo que os ofrecemos Elevar siempre los pensamientos hacia la patria y haya que sacrificarles todo que si cabe opción y libre albedrío al sencillo ciudadano no la tienen quienes reciben el sagrado depósito de las armas de la nación y en su sacrificio en su servicio han de sacrificar todos sus actos Bueno La verdad es que muy bonito podéis leer entero si buscáis discurso por el motivo del cierre de la academia el 14 de junio del año 31 pues lo veréis estos 5 años antes de que el destino le ponga de frente contra los que le hicieron le hicieron todo esto le cerraron la academia le obligaron a arriesgar la bandera le desterraron etcétera incluso cuando él hace este discurso luego me parece que fue Alcalá Zamora el presidente entonces de la república le dijo creo que usted no pensó bien las palabras que les dijo el otro día a los cadetes de la academia militar ¿sabes lo que contestó Franco? ¿Qué dijo? Dijo yo siempre pienso muy bien todo lo que digo Claro